Vamos a ver que aparece una de estas rojas, ¿sabes? Oh, pero hazle un zoom, a ver Ahí está grabando, ¿ves? Va contando los numeritos, bueno, pero... Mirá la Lola La de todo voy, ahí estaba Ay, pero... Ponga una carita linda para Luli que está grabando, hermosa Ah, bueno ¿Todo lo captaron en el aire? ¿Qué ganas? Gracias Lo que estaba bueno era que... Ay, que estoy grabando A Fule El otro día se... Lolita Basta, que fue a probar una... Sí, pero no te dejé Culo Sí, hoy La tenés a Lolita La cabecita La cabecita Se está tirando pedo esta perra Ayer boludo, yo estaba...